Por Radar Noticias, entérate de todo lo que acontece en el medio del espectáculo, conciertos y eventos sociales, todo esto en la red social de Radar Noticias, espectáculos, conciertos y eventos sociales, toda información de primer lugar. En motivo de serenata de gala en el tradicional jueves de feria en San Cristóbal de las Casas, se entregaron reconocimientos a destacados y larmónicos sancristobalenses, se llevó a cabo juegos tradicionales, confeti, tamales, juegos piroténicos, entre otros. Con la participación de siete marimbas o orquestas de diferentes municipios del estado, alternando en el parque central de San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo la serenata de gala, donde cientos de familias sancristobalenses y visitantes de diferentes estados de la República Mexicana, disfrutaron y bailaron de su música. La fiesta de pan tradicional comenzó desde muy temprano ahora con la muestra de tamales, donde se excluyeron males culetos como son de dulce, entre otros, de chocolate, arroz con leche, pan, entre otras delicias. La niñez sancristobalense no podía pasar desapercibida, ya que recordó que la demostración de juegos tradicionales, como son los boleros, yoyos, trompos, cuerdas, carreras de triciclo, entre otros. Durante esta serenata de gala, el ayuntamiento que preside el alcalde Francisco José Martínez Pedrero, entregó reconocimientos a cuatro maestros filarmónicos por su destacada labor durante años en este municipio. Ellos son Adrián Cruz López, originado del barrio de Vicerrello, Antonio Ramos Coronel, del barrio de La Merced, Arturo Hidalgo Trujillo, del barrio de Mexicanos, y Guadalupe Cruz López, del barrio de Vicerrello. Los últimos dos, post-mortem, Jack Integrano y varios conjuntos de maripistas. Niñas, qué gusto, de verdad qué gusto poder estar hoy aquí compartiendo esta noche de felicidad con todas y todos ustedes. Sin lugar a dudas, sabemos que la materia de la primavera de la paz es tradición, sabemos que es en el marco de la primavera, pero sobre todo sabemos que está llena de paz. Paz es lo que necesitamos para de verdad nosotros querernos, podernos también disfrutar, abrazar, ¿por qué no? Y algo que quiero decirles esta noche, estamos tratando de recuperar tradiciones, tratando de volver a recuperar ese sentido de pertenencia que nos une a los angistobalenses. Entonces, todas y todos somos angistobalenses, todas y todos coincidimos en una cosa, dejarles un mejor lugar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo hoy, de verdad, estoy muy contento de estar con todas ustedes y sin más creando, también quiero exhortarlos, exhortarlos a siempre hacer bien, a siempre tratar de vivir en paz. San Cristóbal, San Cristóbal es grande, pero el ingrediente principal de este lugar, de este maravilloso, de este pueblo mágico, el más mágico de los pueblos mágicos, somos todos nosotros. Dios les bendiga, sigan disfrutando de esta tradicional fe de la primavera de la paz. Y bueno, felicitar a los homenajeados que desde algún punto nos están observando y nos están dichosos de que estamos también recuperando tradiciones. Estamos desde la capital cultural de Chiapas, San Cristóbal, de las Casas del Grande, su gente más. Yo les bendiga, buenas noches. Por su parte, Roberto Arturo Morales Ortega, síndico municipal, organizador de esta fiesta de tan tradición en la colonial Ciudad de San Cristóbal, mencionó que el objetivo fundamental de este ayuntamiento es que las nuevas generaciones vivan dentro del marco de la Feria de la Primavera y de la Paz, esta hermosa tradicional del jueves de feria con marimbas. Las marimbas orquestas participantes fueron Marimba Municipal de Comitán, Antigua San Bartolomé de los Llanos de Venustiano Carranza, Don Alá, Esclava de Oro de Teopisca, La Poli de Tuxla, Ida de los Altos San Cristóbal de las Casas, director Julio López Ruiz y la reina fralescana de Villacorzo, director Ramiro García. El evento se contó con la presencia de Silvia Paola, reina de la Feria de la Primavera y de la Paz 2014, sus ramiñetes de reinas de diferentes cámaras y asociaciones a invitados especiales. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Por Radar Noticias, entérate de todo lo que acontece en el medio del espectáculo, Conciertos y eventos sociales Todo esto en la red social de Tratar Noticias Espectáculos, conciertos y eventos sociales Toda información de primer punto